Vengan todos a bailar Vengan todos a gozar Esta nueva cubia Que se está bailando Esta nueva cubia Que se está bailando Con esta nueva cubia Es para toda mi gente Que bailan este ritmo Este ritmo muy caliente Con esta nueva cubia Vamos a disfrutar La cumbia sonidera Se baila sin parar Esta es tu cumbia Con sabor Para ti Vengan todos a bailar Vengan todos a gozar Vengan todos a bailar Vengan todos a gozar Esta nueva cubia Que se está bailando Esta nueva cubia Que se está bailando Con esta nueva cubia La cumbia es para toda mi gente Que bailan este ritmo Este ritmo muy caliente Con esta nueva cubia Vamos a disfrutar La cumbia sonidera Se baila sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!